Hola, hoy vamos a jugar a la epidemia, a nuestro pueblo, han llegado unos infectados y van a tratar de infectar a todo el pueblo, ¿vale? Nuestro pueblo va a ser la línea blanca, la línea profunda y allí, y hasta donde, y el campo de gobierno, ¿vale? En el pueblo va a haber cuatro hospitales en nuestra esquina, y ahora, por ejemplo, Al y Félix son los infectados, pero, Luis y Pablo, que están más fuertes que Vinagre, son inmunes a ti. Por lo tanto, ellos han dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llevar a los que estén infectados y no se puedan mover, a los hospitales. Ahora, la temática consiste, Alejandro, me pide a mí, que soy un infiordano normal, viene Pablo, viene Luis, yo me siento, los que no me puedo mover, infectados, vienen, me cogen, acuestan y me llevan al hospital. En el hospital no hay doctores, por lo que tiene que venir un compañero a chocarnos y ponernos la vacuna, ¿vale? ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Si nos pillan, nos sentamos en el suelo. A Pablo y a Luis que no se les puede pillar porque son inmunes al virus. Nos llevan a los hospitales y un compañero de chocos nos salva, ¿vale? ¿Todo bien? ¿Eh? Luego iré inclinando más variantes, ¿vale? Exactamente. El Upi ahora sigue estudiando todos los rato. ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 Pero es que mañana me voy a hacer una linda chica. Estoy viendo la teórica, pero vamos a hablar con la bicha. A ver, a ver, a ver. ¡Vale, a ver! Escuchamos un momento, chicos. ¡Vamos! 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 Nuestro vuelo es la blanca de la ancha y el alto de la canta. Hay que hablar así. No el azul y la blanca. No se puede salir de pueblo. Y si se sale de pueblo, no lo podemos lanzar. ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver! ¡Vale! 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 Y luego la pregunta es la segunda. 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 Y luego la pregunta. Y luego la pregunta. ¡Vamos! 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 ¡Los! ¡Los! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Es un capital de mi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eso es! ¿Y el rival? ¡No puedes pasar por el rival! ¡Aquí! ¡Vale! 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 Ahora, los espectadores no son tontos, se apuntan en el hospital, en el hospital, en el hospital, en el hospital, ¿vale? Entonces, no tenemos caso. Pero, a los espectadores les hacen muchas gracias que nos ponemos al sueño, vamos a tomar. Y así, los los pillan. Vale, a los que tienen la vida, les tiran senda por la gamba o la tuta casa. ¿En qué tiendas? ¿Ya hay casa? Ya no hay casa. Simplemente, acá con la gamba y los los pillan. ¿Vale? ¿La gamba o la tela? No, la gamba o la tela, unos 3 segundos, ¿vale? ¿Vale? La luz de la estaca, que se puede hacer. Los que están los pasados, los pillan, los que están los pillan, los que están los pillan. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fútbol! 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 Eh, queda, queda, ¿tiempo? ¿Ya todavía? Vale. ¿Vale? ¡Bien! Ahora, ahora, los discos que ya se han formado en nuestro estado, tienen la oportunidad de llevar el título hacia la casa de la nueva nueva estado. ¿Vale? Alejandro... 5 minutos te queda. Ignacio, no Alejandro. Es Ignacio, ¿no? es Ignacio, ¿no? ¡Fuera, fútbol! ¡Gracias! 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 ¡Oh, Markos! ¡Papá! ¡Papá, el ¡Papá! Son los campeonatos, pico, no respetados. Todas las más. Ana, Eny, Jack, Serena, Prado y la otra parte de la Sopo. Todas las más para allá. ¿Cómo anda el pepillo? Ahora, ahora, con su ritmo, la bala, 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 con su ritmo. ¿O no? ¿Subido, subido aquí, para acá, seguido o para acá. Pero que hay que arrepentir. Nía, en Paraga, en su ritmo, o La Baja Posta. ¿Emillan, ves? ¿A dónde está? Tiene que estar acusillando. ¡Gracias! 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 ¿Brú? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡B artificial ¡Gracias! ¡No no El corte ha perdido todo. ¡Vale, venimos aquí! ¡Fran! Recogemos el matrimonio. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Viste? Vamos a hacer un video de tu frase, hermano. Ese tiene visita. Es peor, es peor. ¿Por qué no? ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Listo! Chavales, espero que haya gustado el juego. Que haya parecido divertido. El póster bueno, próximamente. ¡Hueloso, chavales! Vale.